¿Qué es el hidrógeno verde? La fuente energética del futuro según Hyundai. Un combustible limpio y muy interesante ya que genera mucha energía al combustionar con el oxígeno. Cuando lleva el adjetivo verde significa que se produce mediante electrolisis, utilizando agua y electricidad y no combustibles fósiles. La apuesta de la firma surcoreana para el transporte de mercancías en Suiza pasa por este tipo de combustible y por ello lanza el H2 Exen Fuel Cell. Un camión que incorpora dos pilas de combustible conectadas en paralelo que le permiten recorrer en torno a unos 500 kilómetros. También incorpora siete tanques de hidrógeno con una capacidad de almacenamiento de casi 35 kilos. Se prevé que el tiempo de recarga sea de unos 20 minutos. El nuevo modelo, que ya se está construyendo en la planta de Hyundai en Corea del Sur, se comercializará en dos versiones, 4x2 y 6x2. Según las previsiones iniciales del grupo automovilístico, hasta 2025 llegarán a Suiza 1.600 de estos nuevos camiones. Hyundai Hydrogen Mobility, surgida de la alianza entre Hyundai Motor Company y la energética H2 Energy, es quien va a portar los camiones, mientras que Hydro Spider se encargará de la producción y distribución del hidrógeno. Los primeros camiones que llegarán a Suiza utilizarán el hidrógeno que se produce en la planta hidroeléctrica de Gosien. De forma paralela, se intentará crear una red hidrogeneras para abastecer a todos los vehículos que utilicen este combustible. ¡Suscríbete al canal!